En el Reino Unido no hay trenes operativos, no hasta el momento porque se han adherido a este paro que va a durar hasta el jueves 9 de mayo. Los conductores de trenes de 16 compañías ferroviarias allí del Reino Unido secundan desde hoy y hasta el 9 de mayo medidas de fuerza como parte de un reclamo de mejoras salariales que afecta a algunas de las rutas más utilizadas a diario por los pasajeros. La medida de fuerza que forma parte de una disputa que lleva ya casi dos años ocasionó alteraciones en el transporte durante casi toda esta semana con suspensión de servicios o retrasos.